El Centro de Arte de Caja de Burgos acoge hasta el próximo 13 de noviembre la exposición Pintura entre Patios, actividad englobada dentro del programa Cultura Pia, organizado por la Fundación Caja de Burgos y la Obra Social La Caixa. Así, esta muestra pretende reflejar el interior de los muras del Centro Penitenciario de Burgos, donde 12 artistas asentaron sus caballetes durante toda una jornada para pintar distintos espacios del centro. El resultado de este trabajo, en conjunto de artistas e internos, ha dado lugar a esta exposición, donde una vez más se muestra la realidad de la prisión desde una percepción artística. Además, en esta ocasión, los internos han colaborado muy estrechamente, no sólo aportando parte de sus relatos estampados en los cuadros, sino también posando para que los artistas pintasen sus retratos. Desde la puesta en marcha en septiembre de 2015 del programa Cultura Pia, se han desarrollado 40 acciones, 10 de ellas en el Centro Penitenciario de Burgos, en las que han participado 5.900 personas.